Precisamente con motivo de esta importante fecha se nos une nuestro Camilo Loret de Mola y todo lo que está sonando en Cuba. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, y lo que está sonando en Cuba es la represión que desde la hora de la madrugada ha exaltado el régimen para evitar cualquier manifestación en este segundo aniversario del 11 de julio. Desde temprano se vieron las imágenes de policías distribuyéndose por todas las calles de La Habana, inclusive sacando estos equipos que solo sacan en los momentos que quieren intimidar, vestidos completamente de negro. La Internet, tumbada. Las comunicaciones, limitada. Y las grandes filas también, estas filas de camiones blancos llenos de policía, de boinas negras, para persuadir a cualquier persona que quiera salir a la calle a protestar. O sea, están muy inseguros, están vigilando esto que ustedes están viendo frente a las casas de los opositores, les ponen policías allí para que nadie salga, para que nadie se manifieste y nadie se comunique con el exterior. Esto no impide que a nivel mundial todo el mundo esté enviando mensajes, haciendo reconocimientos, recordando de cualquier forma las protestas del 11 de julio del 2021. Por cierto, la declaración oficial que hace el régimen cubano hoy no tiene que ver nada con las protestas del 11 de julio, sino con la presencia de un submarino nuclear norteamericano que estuvo por unos días, ya no está, en la base naval de Guantánamo, en la bahía de Guantánamo. Ellos dicen que esto es una provocación, que están subiendo la parada, que están creando una inestabilidad en el área, oigan esto, y que esto no tiene justificación de ser un submarino nuclear en una base norteamericana, que tiene todo el derecho de estar ahí, porque eso pone en crisis la paz indiscutible que tiene esta zona del Caribe. Dime usted, ellos son los garantes de la paz, que hacen peligro no solo para Cuba, sino para los países del Caribe y de Latinoamérica. ¿A qué viene ese círculo? Lo que están es tratando, evidentemente, que miren para allá, para ese submarino, y no para la situación que existe en Cuba en este momento, y para la tensión que es palpable por esto de las protestas posibles. Por cierto, que a nivel internacional las protestas por el 11 de julio y las manifestaciones son constantes en cualquier país, y un ejemplo es este cubano que se apareció en el frente de la embajada cubana en Santiago de Chile, la capital de Chile, y descubrió que el régimen había puesto unas pancartas de apoyo a la revolución cubana, y vean qué pasó. El único bloqueo que hay en Cuba es el Partido Comunista hacia su pueblo, es el único bloqueo que hay en Cuba, y el Partido Comunista y el régimen comunista de los Castro, es el único bloqueo que hay en Cuba. El Partido Comunista y el régimen comunista de los Castro hacia su pueblo que lo está matando de hambre, miseria, represión, para mantenerse en el poder. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, el 11 de julio vive. Eso es una remontía. En Cuba no hay ningún bloqueo, lo que hay es un bloqueo del Partido Comunista hacia el pueblo de Cuba. Así es como se le hace, que hay bloqueo ni bloqueo, en Cuba no hay bloqueo, no hay nada. Desde ahora el régimen puede presumir de que logró controlar cualquier manifestación espontánea, pero lo que no puede borrar es el valor del 11 de julio. Ahí está el reconocimiento a lo que fue la protesta más grande que se ha reportado en Cuba en los últimos 64 años, ya que su lema, su himno de libertad, sigue vigente. Patria y vida, como siempre. Seguimos con más. Patria y vida, como siempre. Patria y vida, como siempre. Patria y vida, como siempre. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida. Gracias por ver el video.